En su tercera edición, el primer cincuenta por ciento de la obra narra a medio de otras historias sobre lo que es la religión lingüista, allá luego del año. Creo que el cincuenta por ciento nos habla directamente de lo que es el conflicto armado interno de lo que vivió Guatemala en ese plazo de lo que es nuestra patria en Guatemala. Recuerden que fueron 36 años que tuvo un conflicto en Guatemala con el tránsito de los paramilitares y de ahí sacamos el exacto y muchas vivencias que nosotros tuvimos al respecto. ¿Muchas de las temas que usted utiliza para estos libros son vivencias propias, profesor, o todo de ficción? Fíjese que si hablamos de, estamos hablando de un ochenta por ciento aproximadamente, lo que es la obra literaria, pero vivencias que tuvimos personalmente y mucha recopilación de investigación también. Ahora, en este libro directamente son casos de la vida real, acontecimientos de la vida real, obviamente ahí está la creatividad, la magia del artista, en este caso mi persona para plasmar, porque aquí esta obra tiene la peculiaridad de que trae conclusiones y recomendaciones, tanto para padres de familia, para docentes y para estudiantes. ¿Por qué me digo esto? Es una obra didáctica más que todo, con mucha pedagogía. También, a veces, el padre de familia, le dice a su hijo o su hija, agate y no supervisan, no supervisan dónde anda. Después cae en la droga, cae en esto y no se le da una orientación sexual a nuestros hijos y aquí se recomienda bastante esto. Aquí narramos cinco hechos reales directamente de lo que fueron acontecimientos a nivel nacional. Sacamos el extracto y quiero decirles que aún hay mucho material más para poder seguir estudiando ya lo que vemos, para poder darlo a conocer el próximo año. Es muy correcto lo que dice el profesor Cano. Cuando yo estaba leyendo esta obra, pues esos fueron los primeros comentarios. Es una obra que está diseñada, es una obra diseñada precisamente, y muy trabajada, muy pensada para llegar a los jóvenes en la escuela. Es una obra, es un libro dedicado precisamente para adolescentes y realmente son cinco cuentos muy bien logrados y sobre todo que tienen ese elemento como reflexivo para que las personas piensen realmente sobre él. Estas son como anécdotas que me imagino que usted vio por ahí y que las plasma en esta subora que nos deja realmente unir, me dejó bastante satisfecho a leerlas, no es aburrida, realmente. Cuéntenos un poco, hablemos un poco de los títulos de estos momentos. Sí, dice que ahí, por ejemplo, narramos cinco acontecimientos reales. Uno de ellos, por ejemplo, es que ese héroe se salve ante uno, el uno de enero del ochenta y nueve. Curiosamente era el que tenía seleccionado, que quería yo precisamente platicar. Sí, precisamente fue cuando se murió el barco, el pasajero de Livingston a Puerto Manos y viceversa. Lamentablemente fueron más de cien personas que fallecieron en ese patínico día. Yo sé que nuestras generaciones hoy en día no se acuerdan porque fue a ser treinta años. Pero estaba en España acá, ¿cómo sucedieron? Por seguridad, se omiten muchos nombres, pero está narrado fielmente tal y como sucedieron. Ese día, muchos se omiten recordar todavía que en el aficionado, el pacto de la Diputada Nacional, para niños, los cadáveres estaban jadeados, como decimos, uno sobre el otro. Fue lamentable ese día. Por, llamémosle, por una mala acción de las autoridades de ese entonces, hablemos de lo que es las embarcaciones. Interesante. Me refería a eso porque, precisamente, yo no estaba en Puerto Barrio, no sé que muchos de los que están acá ni habían nacido, pero es un evento que marcó la vida de nuestro puerto, histórico. Ahí va a la gente, si no me equivoco, en el parque de Tumán. La gente está mirando mucho, está bien con la gente. Ahí está el nombre de cada uno de ellos, personas residentes en Estados Unidos, mandaron a hacer esa práctica. Pero ahí hay 79. Los cadáveres que no aparecieron, obviamente no aparecieron sus nombres ahí. Porque ya no se encontraron los cadáveres. Y muchas personas iban sin papeles, como dicen normalmente. Pero sí fueron más de 100 personas las que aparecieron por una mala acción de nuestras autoridades. Hay personas que desaparecieron y que nadie identificó. Son más de las que están en la lista. Exactamente. Bueno, interesante libro del profe, como no quiero hacer spoiler, así le llaman, ¿no? Cuando dices, cuando cuentas toda la historia y entonces le echas a perder el placer de ver la película, en este caso el libro, pero el libro tiene bastantes historias, sobre todo de violencia sexual, reflexiones sobre eso, sobre violencia intrafamiliar, sobre algunos casos de cómo las personas caen en delitos y no respuestas a salir de eso, o en oficios. Muy bueno, realmente, ¿qué se viene después de eso? Bueno, seguimos trabajando. Tenemos ya material para sacar la segunda edición de lo que es, como he dicho, el segundo tomo de lo que es Región del Año. Es un poemario. El poemario que tengo, tiene 69 poemas. Tenemos material y es mediante para poder dar por conocer el próximo año. Y tenemos un libro similar a este. Se viene como dos, donde se van a plasmar también hechos de la vida real, acontecimientos de la vida real. Y yo, en mediante, lo vamos a estar publicando también el próximo año, si Dios nos presta vida y nos da la oportunidad. Pues bien, ya saben todos, a comprar reflexiones para tu vida. El profesor José Fidelio Cano Taracena, ¿en dónde lo pueden comprar nuestro querido público? Porque, mire, todos tienen cara de que dónde lo compro, dónde lo compro, no importa qué vale. Yo se lo voy a vender más caro, a mí me la más barata. Sí, gracias, profesor José. Los tenemos en el día bar 3, en la TvCKI, entre 4ta y 5ta avenida. A un costado, a un lado, mejor dicho, de Conigio Luterano. Y también, para los que quieran, pues al finalizar el evento, pues también pueden hacer su adquisición en este momento. Y además pueden hacer sus pedidos por Facebook. A mí me funcionó. Entonces, pueden hacer sus pedidos por Facebook. Ahí el profe, amablemente, los atiende y les puede dar buen precio. Realmente, el profe tiene ya bastante obra suficiente para que nosotros nos deleitemos con lo que él escribe. Hay libros para todos los gustos. Y gracias, profesor. Ha sido un placer conversar con usted acerca de su libro. Y realmente, sí se los recomiendo. Reflexiones para tu vida. Que no se pase el 2019 sin comprarlo. Por allá me preguntan, ¿qué vale? ¿Qué vale, profe? Antes de la mesa haya. Sí, la obra literaria, o sea, en la narrativa, tiene un costo de 40 mensajes. Lo que es la novela, emitíamos el niño de sangre. El poemario y esta obra, tiene un costo de 30 mensajes. Entonces, reflexiones para tu vida a 30 mensajes. Y les cuento algo. Hace un mes, aproximadamente, se empezó a trabajar esto y ya se me dio más del 50%. Es decir, que va a haber necesidad de hacer una segunda o tercera edición como se hizo en la green comitiva. Dicen ustedes que así como a los discos les dan disco de oro, disco de platino, le dirían a hacerse también la portada de oro, portada de platino. Creo que ya estaría cerca, hasta en nuestro nivel, ¿no? De que le diéramos un reconocimiento porque realmente ustedes vender los libros que uno hace, ustedes no se imaginan qué gran calvario que ahí significa venderle. Yo he visto a mis amigos que hacen sus libros, realmente los tienen que vender a veces personalmente. Porque esta es tuve.